qué están haciendo jugando mami y el cuarto lo arreglamos y los platos lo fregamos y la carne la sacamos y el baño lo lavamos y la ropa la doblamos y este río que está dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo eso ni sentido tiene lo que no tiene sentido la vacancia de ustedes vamos me seca en el río antes que se haga de noche vamos mano a la obra esa película estaba extraña mami esa película o mami mira ese es mi novia te la presento ay pero deja verte de cerca mi niña dios mío papotito brindale algo dale agua dios mío no es posible que yo traiga mi novia aquí y tú la que aburrimiento películas en y películas películas tengo los últimos que salió en hollywood pero deje ver enseña la mercancía tú tienes niños si si hay unos cuantos chiquillos en casa tranquilo que te tengo la película correcta tengo buscando a niemos en el mar clitoriano película de última gama buscando a niemos ahora la obra es 3d es 3d manito sin lente no lo que los hijos vio no saben nada tranquilo 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 no tiene otra no tiene otra tengo allá el link te caché a noel en intimidad al final sale a los pocos mami el final esa película los 3 juntos no 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 pero en mi casa vive mucha gente tranquilo no le pare yo tengo más tiene otra tiene otra que tengo la última reencarnación de aquí la torilla más su último pensamiento es la bola del dragón apruebes la bola del dragón es de la que llegó a ver mi casa hablamos luego si de películas mi líder mi líder pero qué es lo que le pasa que cada vez que lo veo está cabizbajo líder ya no aguanto más está con mi mujer ya yo no puedo estar con ella yo la quiero dejar pero no puedo yo sabía que bien agua de panty no líder que agua de panty usted sabe que eso con agua de voz él se rompe la verdad no líder no se ojalá fuera eso los pampers están bajando de precio a no haber damit de lo que usted dice pero y qué fue lo que ya le hizo que mi mujer es mi valvera su valvero mi líder usted sabe que yo no puedo dejar como yo dejo esta mujer mira que hace los delquillos derechito me hace lo borradito mira los blue face lo masaje nadie me lo da como ella hay libre diablo me la pusiste difícil pero tranquilo mi líder porque es otro valvero claro es muy fácil decirlo de la suya entonces tú eres loco yo solta la mía la mía es mi valvera y mi ayudante de bebidas al humano si quieres que tu marido siempre te sea fiel métete a barbera 9 de cada 10 hombres nunca cambian de barbero mami que tú quieres papo tico no puedo dormir y yo no puedo deshacerme de ti mami es que no puedo dormir siento que hay algo en el clóset papo tico tú estás grande para eso ya mira nada en el clóset duérmete y no moleste más es que cuando me desarropo me da frío y cuando me arropo me da calor tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con liquienda puede que no quede una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mata yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana ya no me da calor buenas noches mami y ahora papo tico qué pasó leen un cuento para yo puedo dormir claro que sí mi niño érase una vez en el maravilloso mundo fin ahí vamos el calor agua 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 no pero esto es el colmo qué pasó mi amor qué pasó tú puedes explicarme por qué tu ropa está por toda la cocina tú quieres saber por qué sígueme y lo descubrirás mírate clóset nuestro clóset de que está lleno de mi ropa guau siento poder bienvenida a nuestro segundo clóset que podemos ver aquí mi oficina qué observadora eres como tú la vez mi ropa interior entonces mujer dónde pongo mi ropa hablo con bulma para que me la comprime la corporación cápsula ya está enredi está bien mira yo te voy a hacer un espacio en el clóset ya que chobero mami échale un ojo al del internet mi amor si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo no te pases de me, ¿ jeopardé? me, ¿teba? me, estoy encerra me, ¿teba? me, ¿裡 says ...? no me, ¿儿án, ¿teba? me, te voy a hacer ...? ¡Suscríbete al canal! 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 me está diciendo que la papa que tan fría usted me la puede cambiar no si claro venga que yo se la cambio papita nueva mi líder gracias mi líder va a ser buena noche mi líder expusame mi líder el hielo que se me derritió no hay problema mi líder venga yo se lo cambio el hielo que le faltaba mírelo ahí guau mire aquí tiene más guau buena noche mi líder usted me puede excusar usted me puede cambiar este pan que ella me lo pidió con el traquezo no hay problema venga aquí tiene su guau que es el vicio pase buena noche le excusa me la papa se enfriaron otra vez guau guau que servicio de un cacho guau espérense déjeme dar un poquito el trago guau que maldito servicio que te mató hay cinco estrellas vuelve pronto no 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 se nos acabó el hielo ya no sopita y pollo mi líder mírame escúseme mi líder mírame pero la sopa está un poco espesa usted cree que me la puede aliviar un poco no tranquilo mi líder que eso con un poquito de agua se arregla espérense que le falta un poquito más guau en el punto mi líder qué bueno que le haya gustado la sopa está un poco caliente usted cree que me la pueda enfriar un poco no 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 tranquilo yo les hago ese problema ahora mismo guau pero mírame escúseme la carne se me puso un poco dura usted cree que me puede ayudar no hay problema señor este problema se lo resolvemos ahora mismo guau no se le vaya a olvidar los palillos para los dientes y la menta para aliento te traje pero no me hago responsable de lo que tu mamá te haga como así que tu mamá te ha salido hasta las nueve de la noche estamos llegando a las dos de la mañana normal con mi mamá se fue de vacaciones el pan de mi tibia entre dios pero eso empezado qué pasó tú tú señor Señora, ¿qué usted está haciendo? ¿Qué hará que yo te diga? ¡Papotico! Míralo ahí. ¡Ay, pero mira qué grande está Pipotico! Mire, usted sabe que tiene permiso de que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí, me le aplique la polémica. Tú sabes que yo no soy mujer de eso. ¡Espérense, espérense! ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? ¡Hombre! ¡Gracias, vecina! ¡Vamos, vamos! ¿Qué están haciendo? Jugando, mami. ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos. ¿Y los platos? Lo fregamos. ¿Y la carne? La sacamos. ¿Y el baño? Lo lavamos. ¿Y la ropa? La doblamos. ¡Oh! 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 ¿Y ese río que está ahí, cuándo me lo van a secar? ¡Wow! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa. Dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo. Eso ni sentido tiene. Lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes. Vamos, me secan el río antes que se haga de noche. Vamos, mano a la obra. ¡Mano a la obra! Les dije que no teníamos que ir para tu casa. ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño! ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío, muchachos! ¡Se me quedó el pan! ¡Déjame a buscar el pan! Disculpa, ¿dónde, qué, en qué fila que está el pan? En la dos, señora. Ah, en la dos. Gracias. Mira, los panes están en especiales. Yo pensé que yo te dije en el carro. No, mami, no es lo que tú piensas. Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees. Que se estaba acabando, se estaba acabando la compra. Se estaba acabando la... ¡Guau! ¡Guau! Mami, tu hijo se acaba de convertir en un empresario. ¿Qué inventaste ahora? Tú sabes que tú siempre me vives llamando. ¡Papotico! ¡Papotico! Y yo a veces no respondo porque estoy ocupado haciendo algo. Tengo la solución. ¿Cuál es, papotico? Le instalé un robot que se llama OneMeet a mi WhatsApp. Escríbeme para que tú veas. Deja ver que lo que hace el OneMeet es... ¿Viste? ¿Viste? Ahí tú puedes escribirme y agendar lo que tú quieres que yo haga cuando tú quieras. Y yo lo voy a ver. Tú sabes que yo siempre estoy pegado en el celular. Yo lo voy a ver. Papotico, aquí dice que yo te tengo que pagar 200 dólares para que tú laves los platos. O sea que yo te tengo que pagar por la cosa que tú tienes que hacer. Sí, pero es un negocio redondo. Tú sabes, mami, el dinero se queda en la casa. ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué cuándo tú me llevas para el médico? Ya me estás comenzando a doler, me apretando, me pediste. Cuando tú termines de lavar los platos, te voy a llevar. Tú estás musando de mí, ojito, tú estás musando de mí. ¡Saltatanato! Buenas tardes, bienvenido. Señor, no. Por ahí no, señor, Dios mío. ¡Seguridad! ¡Seguridad! Mande a alguien rápido, pero ya. Una pregunta, muchachita. Por aquí pasó un manganzón con cara de barro. Señora, ¿se fue por ahí? Por ahí se fue. Señora, por ahí no se puede entrar, señora. Señora, aquí no puedo entrar. ¿No puedo entrar en el salón, por favor? ¿Usted no estoy? ¿Usted cambia vida? Mira, mi mamá está por ahí. Cámbiame la mía y ayude. No hay problema con eso. ¡Ajá! Señora, no, no puedo estar aquí. Está por el plano mensaje viendo. Por favor, rellegue. Continúe, discúlpenme. ¡Uf! Me salvé de ese. Entonces, quiere decir que yo soy el coyote y tú eres el corre camino. No, mami, es que triunfai. Por el motivo de Black Friday, está dando dos mil dólares de descuento. ¡Yo sé! Yo también la aproveché. Ahora ven acá, muchachos. Mami, ¿qué tú quieres, papotico? No puedo dormir, mami. Y yo no puedo deshacerme de ti. ¿Eh? Mami, es que no puedo dormir. Siento que hay algo en el clóset. Papotico, tú estás grande para eso ya. Mira. Nada en el clóset. Duérmete y no moleste más. Es que cuando me desarropo me da frío. Y cuando me arropo me da calor. Tú sabes que cuando yo doy un chancletazo con liquienda, puede que no quede un agente. Y cuando yo lo doy con la derecha, puede que la mate. Ah, yo creo que si yo pongo este cubo de hielo bajo la sábana, ya no me da calor. Buenas noches. ¡Mami! Y ahora, papotico, ¿qué pasó? Léeme un cuento para yo poder dormirme. Claro que sí, mi niño. Érase una vez. En el maravilloso mundo. Fin. Cuando ponen una película de miedo en clase. Bueno, hoy, como tenemos una hora libre, vamos a ver una película, ¿vale? ¡Ojo! ¡Vamos, niño! ¡Bien! ¡Toma! Bueno, a ver, ¿cuál queréis ver? Bambi y las aventuras mágicas. Peppa Pig y sus amigos. Mickey Mouse y sus Mickey herramientas. ¡Ojo, profe, pero esas son un truñamen! Rulas son las que tenía por casa, ¿vale? ¡O vaya películas, colega! Pues si no te gusta, te vas y no ves la película. Bueno, bueno, tranquilitos. Hombre, ya, con el rulas. Bueno, seguimos. Peter Pan 2. O un silencio oscuro en la noche. ¡Esa, esa, tú, de miedo! No, no, de miedo no. Sí, sí, de miedo sí. Voy a apagar las luces para que dé más miedo. ¡Dale, dale, teacher! ¡Qué miedo! ¡Que me da susto! Madre, tú, me estás dando miedo hasta a mí, goleguita. Bueno, bueno, venga, que empieza. Niños de antes, en un restaurante. Muy bien. Y para el peque, pues mira, yo voy a querer el menú infantil que viene con macarrones, fanta de limón y de postre un helado de chocolate. Perfecto. En 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias. ¡Qué rico! Niños de ahora, en un restaurante. Muy bien. ¿Y para el peque? ¿Cómo que el peque? Te empiezo así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón. Mira, que no me calientes. Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha con unas patatas más grandes que haya. ¡Eh! Y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo. A ver, el camarero. ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento. Venga, perfecto. Pero, hijo, que te han dicho que no. ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba. A ver, por favor, voy a poner un poquito de música relajante que estás tú muy apagado. Cuando te quedas a dormir en casa de tu abuela... ¡Qué bien que hoy te quedas aquí a dormir, eh, cariño! Sí, sí, abuela. ¡Qué bien, eh, cariño! Sí, sí, cariño, sí. Pero, abuela, no me he traído pijama. No te preocupes, cariño, yo te dejo uno de los míos. Vale, vale. Toma, corazón, ponte este. Pero, abuela, esto huele un poco mal, ¿eh? Bueno, es que no lo he lavado, pero póntelo. No, yo esto no me lo voy a poner. Javi, ponte el pijama. Que no, que no. ¡Que te lo pongas! Vale, vale. Bueno. Sí, dame el mando. Abuela, pero que pone mi película favorita. De eso nada, que quiero ver la telenovela. Vale, vale, toma, toma. Bueno, venga, Javi, a la cama. Pero si son las ocho de la tarde, abuela. Nada, nada, es tardísimo. Venga, a la cama. Abuela, ¿esto qué es? A ver, ¿qué dices? ¡Uh! Mira, mira. ¡Mi dentadura postiza! ¿Qué? Cuando castigan a toda la clase por tu culpa... El ejercicio. Al profesor le huele el aliento. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho que me huele el aliento? Ha sido... ¡Sé, sentados todos! Hasta que no salga el culpable, no nos vamos al recreo. Eh, pero profe, tenemos hambre. Me da igual, Paula. Y yo tengo todo el tiempo del mundo. Así que yo me voy a ir comiendo mi bocata y mi zumito de naranja. Pero, profe, vámonos ya. Primero que salga el culpable y luego nos vamos al recreo, ¿vale? Oye, decirlo ya que me quieren al recreo. Se está acabando el tiempo del recreo, ¿eh? Eh, Paula, guarda el bocata. Pero si tú también estás comiendo. Perdona, pero yo soy el profesor, ¿vale? Yo sé quién ha sido. No, no. Santiago, ¿quién ha sido? Javier. ¿Quién? Javier. Perdón. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pon que me huele el aliento, ¿no? Un poco. Pues toma. Para que lo hueles un poco más. Cuando te compran una moto... ¿Y vosotros qué notas habéis sacado? Yo he suspendido inglés y lengua. Jolín, pues a mí solo me ha quedado mates y mis padres me han castigado. Pues yo he suspendido siete. ¿Qué suena? ¡Ahí va! ¡Es el Rulas! ¡Ay, chaval! ¡El que viene para acá! ¿Está guapa o no está guapa? ¡Ahí va! ¡Cómo mola! Rulas, ¿a quién se la has robado? ¿Pero qué roba ni roba? Pero si me la han comprado mis padres es porque solo me han quedado tres. ¡Ah! Ya, claro. ¡Yo quiero probarla! Sí, hombre. No, 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 Santi. Que te la piñas y me rompes la moto. Por favor, déjame probarla. No, Santi. Que me la gripas. Que es nueva, tronco. ¡Por favor! Joder, con la camianda. Píllala, píllala. Pero verás el galletón que te metes. Bien. Santi, ten cuidado. Cuando nieva en el colegio. ¡Ahí va! ¡Está nevando! ¡Es verdad! ¡Está nevando! ¿Qué dices? Profe, ¿podemos salir a ver la nieve? Sí, porfa, déjanos. No, chicos, que hace mucho frío. Porfa, porfa, porfa. Por favor, profe. Ay, bueno, venga, vale, pero cinco minutos, ¿eh? Venga, chicos, una vuelta rapidita y nos metemos, ¿eh? Que hace mucho frío. ¡Madre tú, que de nieve! ¡Ahí va! ¡Qué guay! Venga, chicos, no corráis, que el suelo nos bala, ¿eh? ¡Ay! ¿Quién ha sido? ¡Ah! ¡Ah, sí, pues toma! ¡Ay! ¡Oye, qué mala! ¡Me cago en todo ya! Profe, se me está llenando el pelo de nieve. Profe, a mí los guantes me quedan un poco grandes. Tú, tú, Rulas, hazme una foto con la cachimita y con la nieve. ¡Chicos, mirad esto! ¡Qué guay! Oye, levantad ahí, que te vas a poner malo. Venga, venga. ¡Batalla de pelotas! Profe, puedo hacer ti. ¿Qué quieres? ¡Toma! ¡Ay! Cuando haces un amigo nuevo... ¡Javier, apaga eso! ¿Qué? ¿Por qué? ¿Porque ha venido un amiguito nuevo? ¿Quién? El hijo de la vecina que ha venido a pasar la tarde. ¡Mira, ven, ven! ¡Oh, el niño! ¡Pero me da miedo! ¿Pero cómo te va a haber? Javier, es un chico súper majo, ¿a que sí? ¡Sí, soy súper majo! Es que es un poco siniestro. ¡Anda, no digas tonterías! Aquí os quedáis los dos jugando, ¿eh? Pasadlo muy bien, adiós. ¡Adiós, señora! ¿Cómo te llamas? Javier, ¿y tú? Yo nunca digo mi nombre. Pues qué bien. ¿Así que tengo que jugar a los videojuegos? Sí. ¡Ay, el casco más chulo! ¿Me lo prestás? No. ¿No me lo prestás? No. ¿Vamos a jugar un juego, niño? No, no. ¿Qué son esas gritas? ¿Javier? Chicos, ¿todo bien? Sí, señora. Nos estamos divirtiendo. Ah, vale, vale. Pues seguir divirtiéndoos. Adiós. ¡Adiós, señora! Llegó la hora de jugar, niño. En el capítulo anterior, el Rulas fue de excursión a un campo de fútbol. Allí empezó a jugar con la pelota. Un ojeador del equipo le vio y flipó con su golazo. Y el ojeador le dijo que le quería ver mañana a las 12. Hoy, el Rulas hará las pruebas para el equipo. Rulas, tío. ¿El primer día y ya llegamos tarde? Eh, perdona, hermano. Es que tenía que echar sopa la motillo que no arrancaba. ¡Bing, bing! Bueno, venga. Vamos a empezar las pruebas. Venga, Rulas. Primera prueba. Dribbling a los conos y chutamos a puerta. ¡Perfecto, mister! Eh, el Rulas. El Rulas. Venga, va, va. Repite. Venga, repite. Perdona, tronco. Es que tenía la bota desatada. Madre mía, chaval. Un 10. Si es que soy un crack, hermano. Chavalote, no necesito ver más. Ven conmigo. Toma, chaval. Tu nueva camiseta. Ahí va, hermano. ¡Qué guapa! Prepárate, que mañana te presentamos. Vas a salir en la tele. ¡Ostras, hermano! ¡Que voy a ser famoso! Cuando vas al baño en casa de tu abuela. ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis. Ay, Javi, espera que yo termine, hijo. ¡Que no me aguanto, abuela! ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale. ¡Hombre, ya! ¡Con el niño! Javi, ¿se puede saber qué son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no abre. Mamá, ábrele el baño al crío. Ya casi acabo. Por favor, abuela, abre ya. Ay, que sí, que ya salgo. Madre mía, no tengo papel. Abuela, por favor, date prisa. Madre mía, la que he preparado, qué mal huele. ¿Cómo que qué mal huele? Que luego tengo que entrar yo, abuela. Nada, nada, Javi, nada, hijo. Enseguida salgo. Venga, abuela, por favor. Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo. Venga, abuela. Enseguida voy, Javi. Ay, madre, las gafas. Con lo que me costaron. Sara, ya puedes pasar, Javi, cariño. Por fin, abuela. Profesora, hoy es el cumple de Samuel. Sí, sí. Pero bueno, Samu, cumpleaños. No, 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 no. Venga, todos. Cumpleaños de ti. Te deseamos todos. Samuel. Cumpleaños de ti. ¡Vamos, estamos! Felicidades, corazón. Bueno, ¿qué, Samu? ¿Nos has traído algo? Bueno, sí, he traído... ¡He traído bombones para todos! ¡Si no, vamos! ¡Vamos! Venga, Samu, reparte los bombones, cariño. Toma, Juan, uno para ti. Gracias, Samu. Otro para ti. Gracias. Toma, Carlitos, un bombón. ¿Solo uno? Pero bueno, Samu, tronco. Bueno, es que me ha dicho mi madre que solo uno por persona. Sí, hombre, si la profe lleva ya siete. Eh, bueno, sí, pero... Pero porque soy la profe. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué onda? Vamos a robar plátanos. ¿Qué onda, carnal? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Ya te extrañaba? No, sí, yo también. Ya te extrañaba, carnal. ¿Dónde andabas? No, hombre, andaba en Las Vegas, carnal. Ah, con ganas. Entonces eso, robar plátanos y deja, ¿verdad? No, hombre, sí, carnal. Machín, carnal. Ah, con ganas. Ah, sí. ¿Eh, tienes plátanos? Ah, sí, sí, ahí están. Ah, Simón. No, hombre, carnal. Yo andaba en Las Vegas, carnal. Y que de repente... No, hombre, andaba allá robando plátanos, carnal. Me colgaba en las palmeras. Y yo mismo los arrancaba, carnal. ¿Qué? Así sin camisa y todo. Oh, pues con ganas. Me quedaba chido. Vamos a un chorro de morritas. No, pues con ganas. Bueno. ¡Adiós! ¿Qué? ¡Eh, eh, los plátanos! ¡Rayos! El famoso roba plátanos anda suelto. ¡Ah! ¿A quién me parezco? ¿Qué? ¡Abrasto! Ah, no sé. ¡Ah, bro! A una lagartija mutante. A ver, bro. ¿Cómo que pasó? ¿Cómo que una lagartija mutante? ¡Bro, si soy el mismísimo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah, ya me enojé! ¿Qué? ¡El dedo gordo! Buenas tardes. Buenas tardes siempre. ¿Qué onda, bro? ¿A qué andamos carando? ¿Estás trabajando? ¿Ya tienes mucho? ¿Estás trabajando 24-7, carnalito? ¿Qué tienes mucho? ¿Ya sabes qué rollo, carnalito? ¡Ah, simón! ¿A poco así ya trabaja aquí? ¡No, hombre! ¿Quién sale? ¿Lo conozco, güey? ¿Tan loco ese vato? ¡Eh, carnalito! No seas gacho, carnalito. ¡Dame cale, carnal! Mira ahí, carnal. Tengo tres esposas y 17 hijos que mantener, carnal. ¡Dame cale! ¿Sí? ¡Simón, carnal! ¡No, ya dijo, carnalito! ¡No, ya dijo! ¡Ya se hizo el guiso, carnalito! ¡Eh, eh! ¡Ah! ¿Entonces unas papitas? ¡Ajá! ¡No, güey! ¿Sabes qué? ¡Mejor rumbole! ¡No, rumbole! ¡No, no, no, güey! ¡Dale! ¡No, no, no mames, güey! ¡No mames! ¡Bro! ¡Voy a ser papá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues no sé, bro! ¡Pues no sé qué! ¡Bro, pero tú ni siquiera tienes novia! ¡Pues ya sé, bro! ¡Pero mira! ¡Pues un huevo! ¿Qué? ¡Bro! ¡Pero si sabes cómo vinieron los bebés! ¡Pues sí, bro! ¡Como todos! ¡Del cascarón, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero si fuiste a la escuela! ¡Pues! ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Ay, murió el vato loco! ¡Te voy a llamar Nacho! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué llevas ahí? ¡Ah, bro! ¡Esto es un baúl del tesoro, carnal! ¡Y lo que contiene adentro es algo muy valioso! ¿Qué? ¿Quieres ver lo que contiene? Sí, 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 bro, sí ¡Suéltate con un 50! ¿Qué? ¿Un 50 no vas por ver? Simón Sí, sí, bro, está bien, ten Voy a tocar, era A ver, a ver ¿Qué? ¿Un pollo? ¡Eh! ¡Eh! ¡Dame los 50! ¡Eh! ¡Muy vato loco! 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 Bro, porque ya no has oído más vidas como antes ¡Ah, qué onda, bro! No, lo que pasa es que ando deprimido, bro ¿Qué? ¡Ah, qué pasó, bro! No, lo que pasa es que hace unos días Mi novia me dijo que ya no me amaba, bro ¡Ah, pero pues si te dijo eso, bro! Era porque nunca te amó, bro Y aparte, pues, esa chica no era para ti Pues sí, bro, pero El problema es que yo sí la amaba Que mal, bro, lo siento ¿Qué? Bro, pero ¿Tú no tienes novia? ¡Ah, sí, cierto, carnal! ¿Qué? ¡Hoy es noche de Free Fire! ¿Qué? ¡Muy vato loco! ¡De Free Fire! ¿Qué? ¿Bro, qué estás haciendo? ¿De qué o qué, carnal? Bro, ¿por qué estás echando crema en la cara? ¡Ah, carnal, no! Lo que pasa es que como me dijeron, carnal Que mi piel es muy seca, carnal Me dijeron que me echara crema, carnal Para que no se me resecara la piel ¿Qué? ¿Qué? Bro, pero de esa crema no, bro Esa crema es para los duritos O para las tostadas O para las papitas ¿Qué? Bro, ¿entonces cuál crema es? ¿Qué? Bro, pues es de esta, bro Esta crema para el cuerpo ¡Ah, con razón! Yo sentía que algo andaba mal ¿Qué? ¡Ah, ya ni pedo! ¿Qué? ¡Eh, muere vato loco! ¡Sí, bro, bro! Te retó que te comas este limón Con tu bicáscara ¡Nanme, no, bro! ¡Nanme, no, no, no! ¿Qué? ¡No, no, 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 no! ¡Ándale, bro! Y hay un 5, bro ¡Ten! ¡Sobre, sobre, Simón, Simón! ¡Nanme en corto, bro! ¡Ira! ¿Qué? ¡Oh, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Oh, no manches, bro! ¡Oh! ¡Nanme, bro, ten! ¡Ahí va tu 5, bro! ¡Ten! ¡Ahí está! ¡No, bro, ya está un 10! ¡No, bro, ya está un 10! ¡No, bro! ¿Qué, bro? ¿Qué estás haciendo? ¡Ah, qué onda, carnal? ¡No, hombre, carnal! Lo que pasa es que está haciendo bastante calor, carnal! ¡No, hombre, carnal! Y este es mi clima, carnal! ¿Qué? ¡Bro, pero no puedes dormir con eso abierto, bro! Porque los alimentos se me echan a perder ¡No, no, carnal! Esto avienta al aire bien helado, carnal ¡Mira, carnal! ¡Hombre, ya está medio frío, carnal! ¿Qué? ¡No, con esto ya no ocupan ni mini-split, ni aire acondicionado, ni abanico, ni nada, carnal! ¡No, hombre! ¡Oh, carnal! La NASA me anda buscando, carnal Porque tengo unas ideas bien brillantes, carnal! ¡Hombre, no entiendo cómo esto no se le ocurre a la gente! ¡Hombre, no manches! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mue, muy rebato loco! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bro, te retoque, te comas una cucharada de mostaza! ¡Dame, no, carnal! ¡Tú estás loco! ¡Nada, no, carnal! ¡No, por nada del mundo hago eso, carnal! ¡En serio! ¡Ni por un millón! ¡Dame, no, por nada! ¡No! ¡Tengo un cinco! ¡Ah, sobre, sobre! ¡Dame, ten, ten! ¡Dame, Simone! ¡Corto, carnal! ¡Dame, corto! ¡Dame, mira, mira, mira! ¡Vame, mira! ¡Oh! ¡No, no, bro! ¡Rifado, bro! ¡Rifado! ¡Ten, bro! ¡Ahí están los cinco! Nada maloso para echar un tren, bro, pero, pues... ¡Son un cinco! ¡Mira, carnal! ¡Para los que decían que no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Súbete, mamita! ¡Súbete, chiquita! ¡Mira, carnal! ¡Para los que dicen que yo no levanto morritas en el carro, carnal! ¡Eh! ¡Pura calidad que me ando manejando, compi! ¡Mira, carnal! ¡Te vas a matar! ¡Mira, carnal! No pasa nada, hijo mío. Todos venimos a esta vida para aprender, ¿eh? Bueno. ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me puede decir una cosa fea? A ver... ¡Ah! ¡Yo, profe! Muy bien. ¿Otro? ¿Quién me va a hacer un par de compras? Hola, ¿cómo le va? Estaba buscando un suéter así azul. ¿Tenés alguno? Y bueno, mirá que tenés un suéter muy lindo. Muy, muy peludito. Tomá. Ah, mirá qué lindo. Sí, está lindo. Qué lindo y re suavecito. ¿Cuánto está? Ese modelito está a 30.000 pesos, pero bueno, tenés un 30% de descuento con efectivo. ¿Cuánto? 30.000 pesos, reina. Bueno, doy una vueltita y ya vuelvo. ¿Dale? Dale. ¡No! 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 Ay, mirá esta foto. Esta era mami cuando era chiquita. Tenía tu edad. Ay, mamá, saliste hermosa. Sí. Y justo ese día fuimos con tu papá hace tantos años ya. Fuimos al parque de la costa, era, ¿no? Sí, mi amor. Sí. No, tremendo. ¿Y qué pasó? Y bueno, hijo, va pasando el tiempo, la gente se va poniendo vieja, le van saliendo arrugas y es lo común. No, papá, yo decía, ¿qué pasó en la montaña rusa? ¿Estuvo buena? Viejas tenés las bolas, pelotudo. Dame la foto. Ay, está poseído. Ay, ay, ay. No, boluda. No estoy poseído. Vos sos un rata que no me da ni una cama para dormir. Ay, Franco, pero te dije que no entramos en mi cama. Si no, yo te la prestaría. Mira, ven. Ves, Franco, no es de mala. Entramos acá. Es chiquitita. Ay, abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no recuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! Ah. Hola, ¿ambulargia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. Siempre que me pongo estas medias, mi hermana dice que le da vergüenza salir conmigo. Miren esto. Bueno, Viole, ¿vamos? No, con vos así yo no voy a salir. Pero, ¿por qué? ¿Qué te molesta a las medias, boludo? ¿Qué hacemos? ¿Qué estás haciendo? La tablet. ¿Vos me pediste prestada la tablet? Me, me, podés, podés, prestar, prestar, la tablet, la tablet. A ver, decilo tú de vuelta. ¿Me podés prestar la tablet? Mati, ¿me podés prestar la tablet? ¿Me podés prestar la tablet? No. ¡Sostenela bien! ¡Alumbrame acá! ¡Abajo! ¡Ahora, tenete la voz, piratudo! Si no que vas a romper una lámpara, boludo. ¡Ah, boludo! Viste, me la compré ayer. ¡Papá, esa es mía! ¡Cafate eso, por favor! ¡No sea ridículo! ¡Otra vez! ¡Childe mía, maé! No, no se puede pasar a mi castillo, ¿eh? ¿Qué castillo, Matiós? Tienes 20 años. ¡Cállate, pelotudo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, no puedo más! ¡Es! ¡Cuatro! ¡Cinco! Bueno, vamos a comer una Big Mac. Bueno, dale, tira que te atajo. ¡Tira que te atajo! Pero no hay pelota. Acá tengo dos. ¿Tú estás un poco grande para jugar en la plaza? Grande tenés ese grano que te salió en la cara. ¿Cómo trae? Quiero ver el continuo de mi otro. Como en los parques de Disney. ¡Ay, no, no! ¡Me agarra un calambre, Violeta! ¡Violeta, me agarra un calambre! ¡Violeta, ayúdame, por favor! ¡Ay, qué emoción! ¡Me encantó! ¡Vamos a otro! ¡Ay, boludo! ¡No, no quiero subirme, por favor! ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, tengo sed! ¡Ah, me empapó los... ¡No! ¡Ay, no, boludo, no, boludo! ¡Ah! ¿Pero qué comió mondongo este? ¡Hola, room service! Servicio de la habitación. El fire de matambre. Creo que se decía así en francés. ¡Ay, pero esta camperita me gustó! Esto me lo voy a chorear. Esta me la voy a robar. ¡Tracca! Amiga, ¿qué querés? ¿Qué tipo choclos? Hay chocolate. Total, lo paga el boludo este. Boludo, no funciona esto. ¿Cómo es? ¿Vos viste a la persona que estaba en la pileta? ¡Sí! ¡Y la tan bomba! Yo no puedo creer como una persona puede ser tan... ¡Ay, amigo, está bien! Hola, en esto estamos 64. ¡Hombre, y tú debes ser Vanessa! ¡Madre mía de mi vida, Vanessa! ¡Vaya curvas! ¡Perdóname, señor! ¡Hombre, a la foto no te pareces mucho, ¿no? Hombre, vamos a ver. Esa foto está un poquito desactualizada, pero vamos, que la belleza está en el interior, ¿eh? Además, no te pongas tiqui-miquis, que tú mira qué nariz tienes, ¿eh? Que eso en la foto no lo tenías. Oye. Nada, nada, nada. Oye, en tu perfil ponía que hacía ejercicio. Hombre, y ejercicio lo hago. Cambio de canal, subo botellín. Cambio de canal, subo botellín. Y así todo el día, pues, al final. ¡Ah, pero no! ¡A que tengo! ¡A que tengo! ¡A que tengo! No, 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 no. Oye, ¿cómo que no? No te cortes por mí, pajarito, ¿eh? Que yo sé que te gusto. Oye, que yo esto no lo veo, ¿eh? Espera, hombre, ¿dónde vas? ¡Vamos a hablar! No, 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 yo me voy, ¿eh? Espera, hombre. ¡Espera, ¿dónde vas? ¡Tampoco eres tan guapa, hombre! ¡No eres mi tipo! ¡Tu casa! ¡Vaya nari! Oye, oye, pues la tengo, ¿vale, tío? Venga, tío. Chao. Hasta luego. Anda, fíjate, que viene por el mismo camino. Ostras, pues ya es casualidad. Bueno, voy a disimular un poco... Bueno, venga, voy a acelerar un poquito el paso, que yo creo que le pierdo de vista tranquilamente. Venga, voy a correr un poquito... ¡Ostras, él también está corriendo! ¡Madre mía! ¡Menos mal que ya la he despistado! Sí, macho, es que hay que ver cómo corrías. Sí, sí, ya ves. ¿Mamá? Ahora no, que nos cierran el súper, vamos. ¡Mamá! ¿Qué quieres? Que me echo un tatuaje. ¿Pero qué mierda es esto? ¡Hijo, qué mierda es esto! ¿Qué haces eso? ¿Un tatuaje? ¡Ay, qué haces? ¡Mástroval, que sea de mentira, desgraciado! ¡Tápate esa mierda, que no te vea nadie! ¡Pero que es muy pequeño! ¡Pero cómo que es muy pequeño! ¡Que ahora mismo todo el mundo lleva tatuajes! ¡Tápate esa mierda! ¡Hola! ¡Pero mamá! ¡Qué vergüenza, me estás haciendo pasar el... ¡Ay, Dios, se ha enfadado, eh! ¡Mamá! ¡Para qué te creyó que joder contigo! ¡Para qué te joder contigo! ¡Mamá, que no es para tanto, que es un tatuaje súper pequeño! ¡Que no es para tanto! ¡Ay, Dios, tío, has jodido la vida! ¿Quién te va a contratar a ti ahora? ¡Eres un presidiario! ¡Mamá, pues me voy a hacer otro en el otro brazo! ¡Ah! ¡Cómo que en el otro brazo! ¡Venga, tío, tío! ¡Ah, Dios, qué va a decir en el pueblo tu tía! ¡Ay, pues me da igual! ¡Gargonzoso! ¡Así me lo pagan! ¡Hola! ¡Ay, hola, qué tal! ¡Estaba aquí con mi nuevo bólido de carreras! ¡Ostras, cómo mola, ¿no? ¡Sí, sí, pero no me lo mires mucho que me lo manchas de babas! ¡Ah! ¡Límpiate! ¡Pobre! ¿Y esto cuántos caballos tiene? ¡Ay, pues ni idea! ¡Solo sí que corre un montón! ¡Brum, brum! ¡Qué pavo! ¿Qué más te da si no te vas a subir? ¡Ah! A ver... ¡Ay! ¡Oye! Perdón, perdón. No se toca, ¿eh? No te equivoques, ¿eh? Que no tienes un millón de euros en la cuenta como yo. Oye, ven, ahora en serio, ¿te quieres subir? Sí, sí, porfa, me encantaría. ¡Pues subete en este! Bueno, el maletero es una pasada, es como tu salón de grande. Mira, me entra hasta el cazapobres. ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, que te cojo! ¡Ay, lo que más me gusta de mi bólido es que puedes ir asustando a los pobres! ¡Compras un coche de verdad, mil euristas! ¡Ay! ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, el perro del vecino! Bueno, da igual, no tenía pedigris. ¡Hombre, hola! ¡Hombre, chaval! ¿Pero cuántos días que no nos veíamos? ¡Fábila! Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida? Pues mira, el año pasado planté aquí un cervezo y mira, ha echado frutos. ¿Cervezo? Sí, sí, el árbol de la birra. Oye, ¿y por qué son de distinto color? Bueno, pues estas son como las marzanas. Unas son verdes y otras son rojas. ¿No dicen que hay que comer fruta? ¡Pues toma, la primera! Anda, que te doy. Anda, ¿y esta? Porque está grande. Mira, esta que tiene este color tan hermoso, es que ya está bien madurita. Nadie le hace asco a una madurita, ¿eh? Y esta, sabor limón. Esta lo que pasa, macho, es que aquí le pega un poco el sol y se ha quedado como a media acera. Mira esta. Es que esta ni ha salido. Ahí va. ¡Ostras, mierda! ¡No, no la toques, no la toques! Una sin alcohol y sabor limón. Esta no fastidia toda la cosecha. ¡Corre! ¡Corre, hostia! ¡Corre! 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 ¡Corre!